Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, vamos a pasar un buen rato. Tuva Buyukustun y Engin Akürek, una de las parejas más populares del mundo de la televisión y el cine turcos, han saltado recientemente a la palestra con las inesperadas declaraciones de Unur Saylak. Saylak, ex marido de Buyukustun, llamó la atención con sus llamativas declaraciones dirigidas a la pareja, afirmando que la pareja se divorció y lo ocultó al público. Sin embargo, Tuva y Engin, que prefirieron guardar silencio ante estas acusaciones, hicieron finalmente una declaración y pusieron fin a los rumores. En su declaración, la pareja respondió a Unur Saylak en un lenguaje muy duro, no calumnies, sé un hombre. No estamos divorciados. Y aquí el detrás de escena de este duro comunicado surgido de la fachada de Tuva y Engin con todos los detalles. Las afirmaciones de Unur Saylak cayeron como una bomba en la agenda. Saylak, que hizo declaraciones sobre la vida privada de su ex mujer Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, afirmó que la pareja tenía problemas en su relación desde hacía tiempo y decidió divorciarse. Saylak, al explicar esta situación a su círculo cercano, dijo, Tuva y Engin ya se han divorciado, pero no quieren hacerlo público. Quizá hayan tomado esa decisión por los niños, pero la verdad saldrá a la luz algún día, dijo, reforzando su afirmación. Tras estas declaraciones, las miradas se dirigieron al frente de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek. Mientras los fans y los medios de comunicación se preguntaban cómo reaccionaría la pareja ante estas acusaciones, Tuva y Engin rompieron su silencio e hicieron una declaración muy clara. Llamando la atención con sus palabras hacia Unur Saylak, la pareja asubrayó que su relación es sólida y que tales calumnias no perjudicarán a su familia. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek respondieron a las acusaciones de Unur Saylak con un comunicado en sus cuentas de las redes sociales. La pareja calificó de, calumnias, las afirmaciones de Saylak y declaró que no permitirá que tales acusaciones infundadas alteren su orden familiar. La declaración de Tuva y Engin fue la siguiente. Lamentamos las declaraciones calumniosas que se han hecho sobre nosotros. Pedimos a nuestro ex marido Unur Saylak, que ha hecho acusaciones infundadas sobre nuestra familia y nuestro matrimonio, que deje de calumniar y actúe como un hombre. No estamos divorciados y no ocurre nada que perturbe la paz de nuestros hijos. Estas calumnias nos perjudican tanto a nosotros como a nuestros hijos. En sus declaraciones, la pareja afirma claramente que su matrimonio no tiene ningún problema y que no existe ninguna situación de divorcio. Afirmando que tenían que hacer esta declaración especialmente para que sus hijos no se vieran afectados negativamente por tales especulaciones, Tuva y Engin subrayaron una vez más que las acusaciones de Unur Saylak eran infundadas. En el comunicado de la pareja también se incluían las siguientes declaraciones. En este camino que emprendemos juntos, siempre estamos codo con codo y somos una familia. Nos gustaría afirmar que nuestro matrimonio se ha levantado sobre bases sólidas y que tales calumnias injustificadas nos han unido aún más. Seguiremos oponiéndonos a esas calumnias para proteger la paz y la felicidad de nuestros hijos. Las acusaciones infundadas de Saylak son totalmente vinculantes para el y rogamos que no se tengan en cuenta tales calumnias. Tras esta dura declaración de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, los fans de la pareja les colmaron de mensajes de apoyo en las redes sociales. Afirmando que creen en el compromiso y el amor de la pareja, los fans expresaron su confianza en que las acusaciones de Unur Saylak no desgastarán a la pareja. Las publicaciones con el hashtag, Apoyamos a Tuva y Engin, atrajeron gran atención en las redes sociales en poco tiempo, y los mensajes de apoyo influyeron positivamente en la declaración de la pareja. Uno de sus fans hizo el siguiente comentario en las redes sociales, nadie puede cuestionar el amor de Tuva y Engin. Siempre seguirán siendo una familia. Es muy triste que tengan que lidiar con tanta calumnia, pero estamos de su lado. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscribámonos y no olviden darle like, los quiero buen día.